Hoy es viernes y tu cuerpo sabe Principalmente porque es día de jugadas de la semana Jugadas de la semana oficiado por Cialf Hoy muy rápido, muy ligero porque estamos así Es el número 60, son muchos programas Así que dale masa que tenemos 10 jugadas Y arrancamos esta jugada de la semana número 60 Con Iván Molina 2006 de Almirante Brown El arquero de la 2006 que vuela como un gato con patas para arriba Atacando todo, todo, todo Impidiendo así el gol de su rival Miren nuevamente, mira como vuela Muy bien Iván Y pasamos para el número 2, Joaquín No sé decir el apellido, así que va a quedar como Joaquín Joaquín, el número 2 de Mariano Moreno con este golazo Golazo para mí uno de los más bellos de este episodio Recibe allá en la mitad de cancha La domina y toca por encima el arquero Mira la distancia, señores y señores Qué golazo dejo aquí Para la 2007 de Mariano Moreno El número 3 es Gonzalo Alonso de Argentina y Bataderos De Argentina y Bataderos tocando de primera Rasterito, rasterito por abajo Inatajable, mira qué golazo este 2009 de Argentina y Bataderos Y el número 4, el número 4 ya apareció por acá Pero viene nuevamente Romeo Pérez 2000 Y este es Fátima, una cobranza de falta Cobranza de falta, mira dónde la mete Qué potencia pasa Por encima de la barrera Por el medio de la defensa Y anota Y el número 5 que cierra esta primera etapa es Emiliano Rodríguez 2011 de Mediville También una cobranza de falta desde muy lejos Donde la meta, allá donde la corujita duerme Mira, señores y señores Cerrán esta primera etapa del número 60 Esas fueron las 5 primeras jugadas Vos que estás ahí en Facebook Puedes votar por este botón Lista de plegable y votar No voten los comentarios Pero ahora vamos a conocer el ganador Del miércoles del episodio 59 ¿Quién fue el más votado? Poneme en pantalla, por favor Alexis Valdez 2010 de Ciencia y Labor ¡Felicitaciones, mi amigo! Muchísimas felicitaciones Fuiste más votado ¿Vas a ganar tu indumentaria? ¿Vas a venir a sacarte foto? Sí, entonces Sin más de alongas Volvemos Con 5 jugadas más De este episodio 60 La segunda etapa del episodio 60 Que arranca con el número 6 Juan Punes Este 2006 de La Loma Con un derechazo cruzado Impactante Miren eso Tras el amague de su compañero Que queda encerrado entre dos Juan resuelve La resuelve desde muy lejos Con este derechazo Anotando para La Loma El número 7 Es Fernan Preto 2008 La Rural Con ¿Esta cosa hace falta? No, señoras y señores Miren, Fernan Por donde Entra la defensa Tras el pelotazo Que explota en el palo Fernan entra Y ajusta todo de cabeza Arreglando así Anotando para La Rural Y el número 8 Es Juan Martín 2009 De Los Bohemios Con un lindo gol Tras cobrarse falta Toquen el palo Esto miren Juan ¿Dónde estaba parado Juan? Miren, miren, miren Allá hay en el área Agarrar de ese rebote Y anotando El número 9 Santino del Vigo Ya apareció por acá Demar Chiquiana Pero mira lo que hace Colocada la pelota Bueno, vos pensás que viene Un zapatazo de la mitad de cancha No Él toca Ahí Tranquilito La pone allá Contra el palo Inatajable Un golazo El número 10 Cerrado Es Lisandro del Ben En el clásico Independiente Racing La cancha de Independiente Mira ¿A dónde va la pelotita De Lisandro? Recorre, recorre, recorre Entra ya en el ángulo Cerrado el jugado De la semana Número 60 Bueno, gente Estas fueron las 10 Jugadas del número 60 Y este viernes Así que en este fin de semana Dale tu me gusta Comparte el video Y más que nada Suscribite al canal Para darnos La gran fuerza de siempre La votación en Facebook Ya está abierta En el botón Y vos que nos estás mirando Vota abajo En los comentarios Con hashtag El número del video Dale Bueno Y Ahora Si vos quieres Mandarme tu video Ya que se está cercano Ya las últimas fechas De torneo Es muy simple Enviame tu video Para webmaster Arroba FF Votong O lugar O entonces Para el numerito Que aparece En pantalla Dale Bueno Señoras y señores Nos veo El próximo lunes Un beso enorme Chao Gracias por ver el video.